Las afirmaciones positivas que escucharás a continuación han sido diseñadas específicamente para que accedan directamente a tu subconsciente sin ningún obstáculo, utilizando un lenguaje altamente sugestivo. Es el mismo tipo de lenguaje que utilizan los psicólogos en tratamientos de hipnosis clínica. Es importante que sepas que en el momento exacto en el que pasas de un estado de vigilia a un estado de sueño profundo, las puertas hacia tu subconsciente se abren completamente. Es lo mismo que puedes lograr también a través de la meditación, pero de una manera más fácil. Si utilizas la meditación y las afirmaciones, tu cambio será infinitamente más rápido. Al escuchar estas afirmaciones positivas antes de ir a dormir por un ciclo mínimo de 21 días, que es el tiempo que tarda el cerebro en formar una nueva red neuronal. Podrás darte cuenta que tus pensamientos subconscientes que antes te limitaban habrán sido reemplazados por pensamientos positivos que te impulsará completamente a atraer cualquier cosa o situación que antes te resultaría imposible conseguir o lograr. Este es el maravilloso poder de las afirmaciones positivas, que también, al combinarse con la frecuencia de 432 Hz que estás escuchando de fondo, potenciarán aún más la conexión con el universo. Con esto, el universo pondrá todo a tus pies. Simplemente recuéstate y permite relajar tu mente y tu cuerpo. Deja que las afirmaciones que escucharás hagan todo el trabajo por ti. Empecemos. Cada día estoy más abierto a la abundancia en todas sus formas. Elijo sentir felicidad aquí y ahora. La prosperidad fluye hacia mí desde múltiples fuentes. Mi cuerpo es un templo de salud y vitalidad. Acepto y recibo la abundancia en mi vida. Mis pensamientos positivos crean una vida positiva. Mi mente está alineada con la energía de la abundancia. cada día mi salud mejora en todos los aspectos. Atraigo situaciones y personas que contribuyen a mi felicidad. Atraigo situaciones y personas que contribuyen a mi felicidad. La gratitud es mi estado natural de ser. La gratitud es mi estado natural de ser. Estoy rodeado de amor, paz y alegría. Confío en mi capacidad para crear una vida próspera. Mis acciones me conducen a la salud plena. El universo conspira para brindarme más felicidad y abundancia. Me siento poderoso y en control de mi destino. La prosperidad me llega fácil y naturalmente. Mi mente y cuerpo están en perfecta armonía. Soy digno de recibir amor, salud y prosperidad. Cada día estoy más conectado con el infinito suministro de abundancia del universo. Elijo pensamientos que me nutren y me elevan. Mi bienestar es mi prioridad. Irradio energía positiva y atraigo lo mismo a cambio. La felicidad fluye hacia mi desde todas las direcciones. Estoy comprometido con mi crecimiento personal y bienestar. Abrazo la abundancia en todas sus formas. Mi cuerpo responde con salud y vitalidad a mis pensamientos positivos. Cada día es una nueva oportunidad para experimentar alegría y amor. Estoy abierto y receptivo a todas las riquezas de la vida. La salud perfecta es mi estado natural. La abundancia en mi vida crece exponencialmente. Elijo la paz interior sobre el conflicto exterior. Soy el arquitecto de mi felicidad. Mi vida está llena de momentos de alegría y satisfacción. La prosperidad me acompaña en cada paso que doy. Mis sueños y aspiraciones se manifiestan en realidad. Acepto la salud como mi estado de ser. La vida me ama y yo amo la vida. Mi gratitud atrae abundancia sin límites. Soy una expresión de amor, paz y creatividad. Soy una expresión de amor, paz y creatividad. La felicidad es mi elección y la elijo ahora. Mis pensamientos crean mi realidad próspera. Agradezco mi salud, mi mayor riqueza. Me enfoco en la abundancia y ella se magnifica en mi vida. La felicidad me rodea por dentro y por fuera. Estoy en paz con mi prosperidad y mi prosperidad está en paz conmigo. Me siento rejuvenecido. Me siento rejuvenecido y vibrante cada día. La abundancia es mi derecho divino y lo reclamo ahora. Mis acciones están alineadas con mi bienestar. Soy un imán para la felicidad, la salud y la prosperidad. La vida me ofrece abundancia en cada paso que doy. Cada respiración me llena de energía y salud. Estoy agradecido por mi viaje hacia la prosperidad. Elijo liberarme de miedos y dudas. Mi energía atrae riquezas de todas formas. Soy digno de una vida plena y satisfactoria. Mi felicidad atrae más circunstancias positivas. La prosperidad es mi compañera constante. Me siento pleno, satisfecho y rico en todos los aspectos de mi vida. La salud y el bienestar son mi realidad. Cada día estoy más en sintonía con la energía de la abundancia. Atraigo oportunidades para ser feliz. Mi confianza en la abundancia crece cada día. Soy un creador poderoso de mi realidad. La vida me bendice con gran salud. Mi mente está programada para el éxito y la felicidad. Acepto la prosperidad y todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Estoy rodeado de energía positiva y amor. Mi cuerpo está lleno de energía y vitalidad. La abundancia fluye libremente a través de mí. Cada día es un regalo lleno de posibilidades de ser feliz. Me merezco la abundancia en todas sus formas. Mi corazón está abierto al amor y la alegría. La riqueza viene a mí fácilmente y sin esfuerzo. Mi salud es mi riqueza más preciada. Mi salud es mi riqueza más preciada. Mi amor en mi bienestar y felicidad. Mi amor en mi bienestar y felicidad. Mi vida está llena de prosperidad. Mi vida está llena de prosperidad. Mi vida está lleno de prosperidad. Mi vida está lleno de poder grita para oyecer. Yo voy para tus raulas luchas. Acepto con gratitud la abundancia en mi vida. La felicidad es mi estado natural. Mis decisiones me conducen a la prosperidad. La salud fluye en mí como un río de bienestar. La abundancia es mi estado de ser. La abundancia es mi estado de ser. Atraigo solo lo mejor en mi vida. Mi alegría interna se refleja en mi mundo exterior. Me siento en paz con mi prosperidad. Mi vida es un reflejo de mis pensamientos positivos. Estoy abierto a recibir salud, amor y felicidad. La prosperidad me sigue a donde quiera que vaya. Cada día, en cada manera, estoy mejorando. Agradezco cada momento de mi vida. Soy el maestro de mi destino y elijo la abundancia. Mi camino está lleno de luz, amor y guía hacia la prosperidad. Mi corazón está abierto al amor incondicional que me rodea. Elijo la libertad como mi camino hacia la felicidad plena. Cada día, el amor se multiplica en mi vida. Vivo en un estado de gratitud que me libera. La felicidad es mi esencia y la irradio a todos. Me muevo libremente en un mundo lleno de amor y posibilidades. Mi vida es un reflejo de amor puro. Acepto la libertad de ser yo mismo completamente. El amor fluye hacia mí y desde mí sin esfuerzo. Mi felicidad interior es inquebrantable y eterna. Soy un imán para relaciones amorosas y saludables. La libertad de elección es mi derecho innato y lo ejerzo con amor. El amor propio me guía en cada decisión que tomo. Encuentro motivos para ser feliz todos los días. El universo me apoya en mi búsqueda de libertad personal. Estoy rodeado de amor en todas sus formas. Mi corazón es libre de viejas ataduras, listo para amar plenamente. La felicidad me encuentra en los momentos más inesperados. Vivo cada día con pasión y amor por la vida. La libertad es el suelo en el que florece mi felicidad. Acojo el amor en mi vida con brazos abiertos. Cada respiración me llena de paz y libertad. Elijo la felicidad como mi estado natural. Soy digno de un amor profundo y significativo. Mi libertad me permite crear la vida que deseo. El amor me guía en todo lo que hago. Encuentro libertad en el amor y amor en la libertad. La felicidad y yo somos uno mismo. Atraigo amor verdadero porque emano amor verdadero. Vivo mi vida libre de limitaciones y lleno de posibilidades. El amor que doy vuelve a mí multiplicado. Cada día me siento más libre para ser quien realmente soy. Mi alegría es contagiosa y atrae más amor a mi vida. Elijo ver el mundo a través de los ojos del amor. La libertad me enseña a vivir con el corazón abierto. Me libero de miedos que impiden mi felicidad. Mi vida es una expresión de amor ilimitado. La verdadera libertad viene de un lugar de amor profundo. El amor y la felicidad son mi guía y destino. Cada paso que doy es un paso hacia mayor libertad y amor. La felicidad fluye en mí como un río tranquilo. Mi corazón está lleno de amor y gratitud. La libertad me sonríe con amor y felicidad sin fin. Mi ser interior irradia y atrae felicidad. Mi ser interior irradia amor y atrae felicidad. Soy libre de crear momentos de alegría y amor. La felicidad es mi elección. El amor mi camino, la libertad mi luz. Abrazo el amor en todas sus formas, liberándome de todo lo demás. Mi viaje está lleno de amor, libertad y risas sin fin. Elijo sentir felicidad aquí y ahora. Elijo sentir felicidad aquí y ahora. Mi cuerpo es un templo de salud y vitalidad. Mi cuerpo es un templo de salud y vitalidad. Mi mente está alineada con la energía de la abundancia. Mi mente está alineada con la energía de la abundancia. Cada día mi salud mejora en todos los aspectos. Atraigo situaciones y personas que contribuyen a mi felicidad. Soy una fuente inagotable de amor y positividad. La gratitud es mi estado natural de ser. Cada desafío es una oportunidad para crecer y prosperar. Estoy rodeado de amor, paz y alegría. Confío en mi capacidad para crear una vida próspera. Mis acciones me conducen a la salud plena. El universo conspira para brindarme más felicidad y abundancia. Me siento poderoso y en control de mi destino. La prosperidad me llega fácil y naturalmente. Mi mente y cuerpo están en perfecta armonía. Soy digno de recibir amor, salud y prosperidad. Cada día estoy más conectado con el infinito suministro de abundancia del universo. Elijo pensamientos que me nutren y me elevan. Mi bienestar es mi prioridad. Irradio energía positiva y atraigo lo mismo a cambio. La felicidad fluye hacia mí desde todas las direcciones. Estoy comprometido con mi crecimiento personal y bienestar. Abrazo la abundancia en todas sus formas. Mi cuerpo responde con salud y vitalidad a mis pensamientos positivos. Cada día es una nueva oportunidad para experimentar alegría. La felicidad y amor. Estoy abierto y receptivo a todas las riquezas de la vida. La salud perfecta es mi estado natural. La salud perfecta es mi estado natural. Elijo la paz interior sobre el conflicto exterior. Elijo la paz interior sobre el conflicto exterior. Mi vida está llena de momentos de alegría y satisfacción. Mi vida está llena de momentos de alegría y satisfacción. Mi vida está llena de momentos de alegría y satisfacción. Mis sueños y aspiraciones se manifiestan en realidad. Mi vida está llena de momentos de alegría y satisfacción. Acepto la salud como mi estado de ser. La vida me ama y yo amo la vida. Mi vida está llena de momentos de alegría y satisfacción. Mi gratitud atrae abundancia sin límites. Mi vida está llena de momentos de alegría y satisfacción. Soy una expresión de amor, paz y creatividad. Mi vida está llena de momentos de alegría y satisfacción. Cada día de todas maneras me estoy volviendo más rico y más feliz. La felicidad es mi elección y la elijo ahora. Mis pensamientos crean mi realidad próspera. Agradezco mi salud, mi mayor riqueza. Me enfoco en la abundancia y ella se magnifica en mi vida. La felicidad me rodea por dentro y por fuera. Estoy en paz con mi prosperidad y mi prosperidad está en paz conmigo. Me siento rejuvenecido y vibrante cada día. La abundancia es mi derecho divino y lo reclamo ahora. Mis acciones están alineadas con mi bienestar. Soy un imán para la felicidad, la salud y la prosperidad. La vida me ofrece abundancia en cada paso que doy. Cada respiración me llena de energía y salud. Estoy agradecido por mi viaje hacia la prosperidad. Elijo liberarme de miedos y dudas. Mi energía atrae riquezas de todas formas. Soy digno de una vida plena y satisfactoria. Mi felicidad atrae más circunstancias positivas. La prosperidad es mi compañera constante. Me siento pleno, satisfecho y rico en todos los aspectos de mi vida. La salud y el bienestar son mi realidad. Cada día estoy más en sintonía con la energía de la abundancia. Atraigo oportunidades para ser feliz. Mi confianza en la abundancia crece cada día. Soy un creador poderoso de mi realidad. Soy un creador poderoso de mi realidad. La vida me bendice con gran salud. Mi mente está programada para el éxito y la felicidad. Mi mente está programada para el éxito y la felicidad. Mi mente está programada para el éxito y la felicidad. Mi mente está programada para el éxito y la felicidad. Estoy rodeado de energía positiva y amor. Mi mente está programada para el éxito y la felicidad. Mi mente está programada para el éxito y la felicidad. Me merezco la abundancia en todas sus formas. Mi corazón está abierto al amor y la alegría. La riqueza viene a mí fácilmente y sin esfuerzo. Mi salud es mi riqueza más preciada. Elijo pensamientos que promueven mi bienestar y felicidad. Estoy en armonía con el universo y su abundancia. Cada experiencia es una oportunidad para crecer en felicidad. Mi vida está llena de prosperidad. Abrazo la salud como mi estado constante. Soy un imán para experiencias positivas y enriquecedoras. Acepto con gratitud la abundancia en mi vida. La felicidad es mi estado natural. Mis decisiones me conducen a la prosperidad. La salud fluye en mí como un río de bienestar. La abundancia es mi estado de ser. Atraigo solo lo mejor en mi vida. Mi alegría interna se refleja en mi mundo exterior. Me siento en paz con mi prosperidad. Mi vida es un reflejo de mis pensamientos positivos. Estoy abierto a recibir salud, amor y felicidad. Estoy abierto a recibir salud, amor y felicidad. Cada día, en cada manera, estoy mejorando. Agradezco cada momento de mi vida. Soy el maestro de mi destino y elijo la abundancia. Mi camino está lleno de luz, amor y guía hacia la prosperidad. Mi corazón está abierto al amor incondicional que me rodea. Elijo la libertad como mi camino hacia la felicidad plena. Cada día, el amor se multiplica en mi vida. Vivo en un estado de gratitud que me libera. La felicidad es mi esencia y la irradio a todos. Me muevo libremente en un mundo lleno de amor y posibilidades. Mi vida es un reflejo de amor puro. Mi vida es un reflejo de amor puro. El amor fluye hacia mí y desde mí sin esfuerzo. Mi felicidad interior es inquebrantable y eterna. Soy un imán para relaciones amorosas y saludables. Soy un imán para relaciones amorosas y saludables. El amor propio me guía en cada decisión que tomo. Encuentro motivos para ser feliz todos los días. El universo me apoya en mi búsqueda de libertad personal. Estoy rodeado de amor en todas sus formas. Mi corazón es libre de viejas ataduras, listo para amar plenamente. La felicidad me encuentra en los momentos más inesperados. Vivo cada día con pasión y amor por la vida. La libertad es el suelo en el que florece mi felicidad. Acojo el amor en mi vida con brazos abiertos. Cada respiración me llena de paz y libertad. Elijo la felicidad como mi estado natural. Soy digno de un amor profundo y significativo. Mi libertad me permite crear la vida que deseo. El amor me guía en todo lo que hago. Encuentro libertad en el amor y amor en la libertad. La felicidad y yo somos uno mismo. Atraigo amor verdadero porque emano amor verdadero. Vivo mi vida libre de limitaciones y lleno de posibilidades. El amor que doy vuelve a mí multiplicado. Cada día me siento más libre para ser quien realmente soy. Mi alegría es contagiosa y atrae más amor a mi vida. Elijo ver el mundo a través de los ojos del amor. Elijo ver el mundo a través de los ojos del amor. Elijo ver el mundo a través de los ojos del amor. Me libero de miedos que impiden mi felicidad. Mi vida es una expresión de amor ilimitado. La verdadera libertad viene de un lugar de amor profundo. Soy amado, soy libre, soy feliz. El amor y la felicidad son mi guía y destino. Cada paso que doy es un paso hacia mayor libertad y amor. La felicidad fluye en mí como un río tranquilo. Mi corazón está lleno de amor y gratitud. Acojo la libertad de cambiar y crecer en amor. La vida me sonríe con amor y felicidad sin fin. Mi ser interior irradia amor y atrae felicidad. Soy libre de crear momentos de alegría y amor. Soy libre de crear momentos de alegría y amor. Abrazo el amor en todas sus formas liberándome de todo lo demás. Mi viaje está lleno de amor, libertad y risas sin fin. Elijo sentir felicidad aquí y ahora. Elijo sentir felicidad aquí y ahora. Mi cuerpo es un templo de salud y vitalidad. Mi cuerpo es un templo de salud y vitalidad. Mis pensamientos positivos crean una vida positiva. Mi mente está alineada con la energía de la abundancia. Cada día mi salud mejora en todos los aspectos. Atraigo situaciones y personas que contribuyen a mi felicidad. Soy una fuente inagotable de amor y positividad. La gratitud es mi estado natural de ser. Cada desafío es una oportunidad para crecer y prosperar. Estoy rodeado de amor, paz y alegría. Confío en mi capacidad para crear una vida próspera. Mis acciones me conducen a la salud plena. Mis acciones me conducen a la salud plena. Me siento poderoso y en control de mi destino. La prosperidad me llega fácil y naturalmente. Mi mente y cuerpo están en perfecta armonía. Soy digno de recibir amor, salud y prosperidad. Cada día estoy más conectado con el infinito suministro de abundancia del universo. Elijo pensamientos que me nutren y me elevan. Mi bienestar es mi prioridad. Irradio energía positiva y atraigo lo mismo a cambio. La felicidad fluye hacia mí desde todas las direcciones. Estoy comprometido con mi crecimiento personal y bienestar. Abrazo la abundancia en todas sus formas. Abrazo la abundancia en todas sus formas. Abrazo la abundancia en todas sus formas. Cada día es una nueva oportunidad para experimentar alegría y amor. Abrazo la abundancia en todas sus formas. Estoy abierto y receptivo a todas las riquezas de la vida. Abrazo la abundancia en todas sus formas. La salud perfecta es mi estado natural. La abundancia en todas sus formas. La abundancia en todas sus formas. La abundancia en todas sus formas. Abrazo la abundancia en todas sus formas. Elijo la paz interior sobre el conflicto exterior. Soy el arquitecto de mi felicidad Mi vida está llena de momentos de alegría y satisfacción La prosperidad me acompaña en cada paso que doy Mis sueños y aspiraciones se manifiestan en realidad Acepto la salud como mi estado de ser La vida me ama y yo amo la vida Mi gratitud atrae abundancia sin límites Soy una expresión de amor, paz y creatividad Cada día de todas maneras me estoy volviendo más rico y más feliz La felicidad es mi elección y la elijo ahora Mis pensamientos crean mi realidad próspera Agradezco mi salud, mi mayor riqueza Me enfoco en la abundancia y ella se magnifica en mi vida La felicidad me rodea por dentro y por fuera Estoy en paz con mi prosperidad y mi prosperidad está en paz conmigo Me siento rejuvenecido y vibrante cada día La abundancia es mi derecho divino y lo reclamo ahora Mis acciones están alineadas con mi bienestar Soy un imán para la felicidad, la salud y la prosperidad La vida me ofrece abundancia en cada paso que doy Cada respiración me llena de energía y salud Estoy agradecido por mi viaje hacia la prosperidad Elijo liberarme de miedos y dudas Mi energía atrae riquezas de todas formas Soy digno de una vida plena y satisfactoria Mi felicidad atrae más circunstancias positivas La prosperidad es mi compañera constante Me siento pleno, satisfecho y rico en todos los aspectos de mi vida La salud y el bienestar son mi realidad Cada día estoy más en sintonía con la energía de la abundancia Atraigo oportunidades para ser feliz Mi confianza en la abundancia crece cada día Soy un creador poderoso de mi realidad La vida me bendice con gran salud Mi mente está programada para el éxito y la felicidad Acepto la prosperidad y todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer Estoy rodeado de energía positiva y amor Mi cuerpo está lleno de energía y vitalidad La abundancia fluye libremente a través de mí Cada día es un regalo lleno de posibilidades de ser feliz Me merezco la abundancia en todas sus formas Mi corazón está abierto al amor y la alegría La riqueza viene a mí fácilmente y sin esfuerzo Mi salud es mi riqueza más preciada Elijo pensamientos que promueven mi bienestar y felicidad Estoy en armonía con el universo y su abundancia Cada experiencia es una oportunidad para crecer en felicidad Mi vida está llena de prosperidad Abrazo la salud como mi estado constante Soy un imán para experiencias positivas y enriquecedoras Acepto con gratitud la abundancia en mi vida La felicidad es mi estado natural Mis decisiones me conducen a la prosperidad La salud fluye en mí como un río de bienestar La abundancia es mi estado de ser La abundancia es mi estado de ser Atraigo solo lo mejor en mi vida Mi alegría interna se refleja en mi mundo exterior Me siento en paz con mi prosperidad Mi vida es un reflejo de mis pensamientos positivos Estoy abierto a recibir salud, amor y felicidad La prosperidad me sigue a donde quiera que vaya Cada día en cada manera estoy mejorando Agradezco cada momento de mi vida Soy el maestro de mi destino y elijo la abundancia Mi camino está lleno de luz, amor y guía hacia la prosperidad Mi corazón está abierto al amor incondicional que me rodea Elijo la libertad como mi camino hacia la felicidad plena Cada día el amor se multiplica en mi vida Vivo en un estado de gratitud que me libera La felicidad es mi esencia y la irradio a todos Me muevo libremente en un mundo lleno de amor y posibilidades Mi vida es un reflejo de amor puro Acepto la libertad de ser yo mismo completamente El amor fluye hacia mí y desde mí sin esfuerzo Mi felicidad interior es inquebrantable y eterna Soy un imán para relaciones amorosas y saludables La libertad de elección es mi derecho innato Y lo ejerzo con amor El amor propio me guía en cada decisión que tomo Encuentro motivos para ser feliz todos los días El universo me apoya en mi búsqueda de libertad personal Estoy rodeado de amor en todas sus formas Mi corazón es libre de viejas ataduras Listo para amar plenamente La felicidad me encuentra en los momentos más inesperados Vivo cada día con pasión y amor por la vida La libertad es el suelo en el que florece mi felicidad Acojo el amor en mi vida con brazos abiertos Cada respiración me llena de paz y libertad Elijo la felicidad como mi estado natural Soy digno de un amor profundo y significativo Mi libertad me permite crear la vida que deseo El amor me guía en todo lo que hago Encuentro libertad en el amor y amor en la libertad La felicidad y yo somos uno mismo Atraigo amor verdadero porque emano amor verdadero Vivo mi vida libre de limitaciones y lleno de posibilidades El amor que doy vuelve a mi multiplicado Cada día me siento más libre para ser quien realmente soy Mi alegría es contagiosa y atrae más amor a mi vida Elijo ver el mundo a través de los ojos del amor La libertad me enseña a vivir con el corazón abierto Me libero de miedos que impiden mi felicidad Mi vida es una expresión de amor ilimitado La verdadera libertad viene de un lugar de amor profundo Soy amado, soy libre, soy feliz El amor y la felicidad son mi guía y destino Cada paso que doy es un paso hacia mayor libertad y amor La felicidad fluye en mi como un río tranquilo Mi corazón está lleno de amor y gratitud Acojo la libertad de cambiar y crecer en amor La vida me sonríe con amor y felicidad sin fin Mi ser interior irradia amor y atrae felicidad Soy libre de crear momentos de alegría y amor La felicidad es mi elección El amor mi camino, la libertad mi luz Abrazo el amor en todas sus formas Liberándome de todo lo demás Mi viaje está lleno de amor, libertad y risas sin fin Elijo sentir felicidad aquí y ahora La prosperidad fluye hacia mí desde múltiples fuentes Mi cuerpo es un templo de salud y vitalidad Acepto y recibo la abundancia en mi vida Mis pensamientos positivos crean una vida positiva Mi mente está alineada con la energía de la abundancia Cada día mi salud mejora en todos los aspectos Atraigo situaciones y personas que contribuyen a mi felicidad Soy una fuente inagotable de amor y positividad La gratitud es mi estado natural de ser Cada desafío es una oportunidad para crecer y prosperar Estoy rodeado de amor, paz y alegría Estoy rodeado de amor, paz y alegría Mis acciones me conducen a la salud plena El universo conspira para brindarme más felicidad y abundancia Me siento poderoso y en control de mi destino La prosperidad me llega fácil y naturalmente Mi mente y cuerpo están en perfecta armonía Soy digno de recibir amor, salud y prosperidad Cada día estoy más conectado con el infinito suministro de abundancia del universo Elijo pensamientos que me nutren y me elevan Mi bienestar es mi prioridad Irradio energía positiva y atraigo lo mismo a cambio La felicidad fluye hacia mí desde todas las direcciones Estoy comprometido con mi crecimiento personal y bienestar Abrazo la abundancia en todas sus formas Mi cuerpo responde con salud y vitalidad a mis pensamientos positivos Cada día es una nueva oportunidad para experimentar alegría y amor Estoy abierto y receptivo a todas las riquezas de la vida La salud perfecta es mi estado natural La abundancia en mi vida crece exponencialmente Elijo la paz interior sobre el conflicto exterior Soy el arquitecto de mi felicidad Mi vida está llena de momentos de alegría y satisfacción La prosperidad me acompaña en cada paso que doy Mis sueños y aspiraciones se manifiestan en realidad Acepto la salud como mi estado de ser La vida me ama y yo amo la vida Mi gratitud atrae abundancia sin límites Soy una expresión de amor, paz y creatividad Soy una expresión de amor, paz y creatividad La felicidad es mi elección y la elijo ahora Mis pensamientos crean mi realidad próspera Agradezco mi salud, mi mayor riqueza Me enfoco en la abundancia y ella se magnifica en mi vida La felicidad me rodea por dentro y por fuera Estoy en paz con mi prosperidad y mi prosperidad está en paz conmigo Me siento rejuvenecido y vibrante cada día La abundancia es mi derecho divino y lo reclamo ahora Mis acciones están alineadas con mi bienestar Soy un imán para la felicidad, la salud y la prosperidad La vida me ofrece abundancia en cada paso que doy Cada respiración me llena de energía y salud Estoy agradecido por mi viaje hacia la prosperidad Elijo liberarme de miedos y dudas Mi energía atrae riquezas de todas formas Soy digno de una vida plena y satisfactoria Mi felicidad atrae más circunstancias positivas La prosperidad es mi compañera constante Me siento pleno, satisfecho y rico en todos los aspectos de mi vida La salud y el bienestar son mi realidad Cada día estoy más en sintonía con la energía de la abundancia Atraigo oportunidades para ser feliz Mi confianza en la abundancia crece cada día Soy un creador poderoso de mi realidad Soy un creador poderoso de mi realidad La vida me bendice con gran salud Mi mente está programada para el éxito y la felicidad Acepto la prosperidad y todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer Estoy rodeado de energía positiva y amor Mi cuerpo está lleno de energía y vitalidad La abundancia fluye libremente a través de mí Cada día es un regalo lleno de posibilidades de ser feliz Me merezco la abundancia en todas sus formas Mi corazón está abierto al amor y la alegría La riqueza viene a mí fácilmente y sin esfuerzo Mi salud es mi riqueza más preciada Elijo pensamientos que promueven mi bienestar y felicidad Estoy en armonía con el universo y su abundancia Cada experiencia es una oportunidad para crecer en felicidad Mi vida está llena de prosperidad Abrazo la salud como mi estado constante Soy un imán para experiencias positivas y enriquecedoras Acepto con gratitud la abundancia en mi vida La felicidad es mi estado natural Mis decisiones me conducen a la prosperidad La salud fluye en mí como un río de bienestar La abundancia es mi estado de ser Atraigo solo lo mejor en mi vida Mi alegría interna se refleja en mi mundo exterior Me siento en paz con mi prosperidad Mi vida es un reflejo de mis pensamientos positivos Estoy abierto a recibir salud, amor y felicidad La prosperidad me sigue a donde quiera que vaya Cada día en cada manera estoy mejorando Agradezco cada momento de mi vida Soy el maestro de mi destino y elijo la abundancia Mi camino está lleno de luz, amor y guía hacia la prosperidad Mi corazón está abierto al amor incondicional que me rodea Elijo la libertad como mi camino hacia la felicidad plena Cada día el amor se multiplica en mi vida Vivo en un estado de gratitud que me libera La felicidad es mi esencia y la irradio a todos Me muevo libremente en un mundo lleno de amor y posibilidades Mi vida es un reflejo de amor puro Acepto la libertad de ser yo mismo completamente El amor fluye hacia mí y desde mí sin esfuerzo Mi felicidad interior es inquebrantable y eterna Soy un imán para relaciones amorosas y saludables La libertad de elección es mi derecho innato Y lo ejerzo con amor El amor propio me guía en cada decisión que tomo Encuentro motivos para ser feliz todos los días El universo me apoya en mi búsqueda de libertad personal Estoy rodeado de amor en todas sus formas Mi corazón es libre de viejas ataduras Listo para amar plenamente La felicidad me encuentra en los momentos más inesperados Vivo cada día con pasión y amor por la vida La libertad es el suelo en el que florece mi felicidad Acojo el amor en mi vida con brazos abiertos Cada respiración me llena de paz y libertad Elijo la felicidad como mi estado natural Soy digno de un amor profundo y significativo Mi libertad me permite crear la vida que deseo El amor me guía en todo lo que hago Encuentro libertad en el amor y amor en la libertad La felicidad y yo somos uno mismo Atraigo amor verdadero porque emano amor verdadero Vivo mi vida libre de limitaciones y lleno de posibilidades El amor que doy vuelve a mi multiplicado Cada día me siento más libre para ser quien realmente soy Mi alegría es contagiosa y atrae más amor a mi vida Elijo ver el mundo a través de los ojos del amor La libertad me enseña a vivir con el corazón abierto Me libero de miedos que impiden mi felicidad Mi vida es una expresión de amor ilimitado La verdadera libertad viene de un lugar de amor profundo Soy amado, soy libre, soy feliz El amor y la felicidad son mi guía y destino Cada paso que doy es un paso hacia mayor libertad y amor La felicidad fluye en mi como un río tranquilo Mi corazón está lleno de amor y gratitud Acojo la libertad de cambiar y crecer en amor La vida me sonríe con amor y felicidad sin fin Mi ser interior irradia amor y atrae felicidad Soy libre de crear momentos de alegría y amor La felicidad es mi elección El amor mi camino, la libertad mi luz Abrazo el amor en todas sus formas liberándome de todo lo demás Mi viaje está lleno de amor, libertad y risas sin fin El amor es un poco más fuerte y risas sin fin Primero, ¿cuál es un bien para derechos? Gracias por ver el video. 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 Gracias.